Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada, y a mi labor Allí me pasé los años, allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue de mi vida ilusión Malaya los ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue de mi vida ilusión Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste Muy triste quedó mujer, el jacal donde el amor no dimos Está tan solito, desde que ya no te ve Y la sombra que daba el naranjo, donde nos sentábamos A platicar mi amor Por no verte se fue marchitando, y se fue secando Igual que mi corazón, ya no vendrá Y tu recuerdo, me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas, ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo, me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Yo sé que te acordarás, plenamente estoy seguro Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué No tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Lo sé que te acordarás Lo sé que te acordará